No controles mi forma de vestir Mis sentidos, no controles, mis sentidos, no No controles mi forma de vestir Porque explotar y a todo el mundo No controles mi forma de pensar Porque explotar y a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos